Vamos rumbo para Sherequí, en nombre de Dios y la Virgen que nos acompaña. Vamos para el Puente Centenario. Ya te acabó el camino. Aquí ya vamos por el Puente Centenario a cruzar. Este es el otro puente que nos conecta con el interior de la República. Estamos cruzando el mar, el canal, el canal. Ahí va un contenedor, un barco. Muchos contenedores a la derecha, pero no puedo mover el celular porque estoy manejando. Bueno, nos vemos ahora. Más adelante voy a hacer el envío. Ya. Más adelante voy a hacer el envío.